Hoy quiero prestar mis redes sociales para darles una información importante y para presentarles a alguien a quien yo quiero mucho, admiro bastante, que es Yolanda Perea, ella les va a contar mucho mejor quién es. Hola, soy Yolanda Perea y para mí es un placer apropiarme de tus redes y poder colocar la palabra, soy víctima del conflicto, soy de Río Sucio, Chocó, a mis 11 años, fui víctima de violencia sexual a un aborto y del asesinato de mi madre, de ahí me he convertido en una líder social en defensa de la vida, en defensa de nuestros derechos. No ha sido fácil, pero creo que aquí lo importante es entender, no soy pobrecita sino sujeta a derechos, actualmente estudiante de derechos y candidata al Senado por el nuevo liberalismo, una lista cerrada que es mujer-hombre, mujer-hombre, por lo cual estoy de quinta en esa lista, simplemente votando por el logo del nuevo liberalismo, ya estás votando por mí. Y es esa rejuntancia que estamos haciendo política, estructura y social, donde voces como la mía, sin maquinaria, sin recursos, tenemos una gran posibilidad de poder llegar al Senado. Muy importante que nosotros le demos la oportunidad a personas que realmente saben que es vivir en el campo, una persona que ha sido empleada doméstica, que sabe que es ser víctima y que sabe estar con todas las personas que realmente están en el pueblo, que realmente necesitan la ayuda, darle la oportunidad de presentarse, de hablar y por eso hoy también les quiero mostrar cuáles son las propuestas que tiene Yolanda. Parte de nuestras propuestas es reformar la ley 1448, restitución de tierra, para poder hablar de una reparación integral a más de 9 millones de víctimas, pero también el tema de retorno y reubicación con proyectos integrales y acompañamiento a esas víctimas, entre ellos es necesario también implementar el acuerdo de paz, hablar de la reforma agraria, también hablar de la importancia que tiene que las mujeres campesinas puedan hacer a la titulación de la tierra, todo el tema de participación política y el punto 5 que habla de las víctimas. Por otro lado, y creo que una de nuestras propuestas más que le hemos metido todo el corazón, es todo lo que tiene que ver, que las violencias basadas en género sean tratadas con una detención urgente, tanto por la EPS como por la IPS, ya que cada vez que hay una mujer que sufre algún maltrato o algo, dicen que está borracho, tiene otra cosa, más no se le ve como una violencia basada en género. Por otro lado, es que las empleadas del servicio doméstico interno, las que llevan 10 horas trabajando, tengan igual de las 8 horas laboral como cualquier otro empleado de Colombia. Entonces ahí toca trabajarle para que se regule. Y a su vez que haya independización en un equipo que haga seguimiento de esas violencias que podemos sufrir como empleadas del servicio doméstico, o en la violencia sensual, los ataques por parte de algunos empleadores, y que eso sea independiente del gobierno y que sea transparente y directo a atender estas. Admiro profundamente a esta mujer negra y colombiana, mujer berraca, que en verdad me encantó que el universo nos juntara para poder hablar de muchas cosas, y aparte que es una mamá y yo la amo porque ella me ha enseñado también mucho y el apoyo es gigante. Pero ahora el apoyo es mayor porque el apoyo es para Colombia. El apoyo ya no solamente va a ser para su territorio en Chocó, sino va a ser para Colombia entera, y esto es algo maravilloso. Entonces ya saben, por favor, escojan muy bien, denle la oportunidad a personas que valen oro como Yolanda. Muchas gracias, Mona, por permitirme el espacio, por permitirme aprovecharme de tus redes, para poder llevar ese mensaje y que se entienda la importancia que tiene que una mujer humilde, campesina, víctima, líder social, pueda llegar ante este espacio de legislación y legislar a favor de aquellos que históricamente hemos estado excluidos, y que este es el momento de poder tejer conjuntamente una Colombia sólida, una Colombia real para aquellos que siempre hemos andado de a pie y que no se nos ha escuchado. Este es el momento, y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Así que por favor también los invito a que la sigan en todas sus redes sociales, ¿cómo? En Twitter estoy Yola Perea, y en Instagram estoy Yolanda Perea, guión bajo, y en Facebook estoy Yolanda, guión bajo, Perea, guión bajo, Mosquera. Perfecto, muchas gracias, chaito. Chao.